Desde Recife, para mí, y lo pongo así, para mí Gareca es el mejor técnico de la historia de la selección, para mí. Y como esa explicación excede este programa, otro día si quieren la doy, pero para mí, y con diferencia, Gareca es el mejor técnico de la historia de la selección, para mí. En otro momento le explico, ahorita no va para eso, pero la dejo ahí. Muy bien, Pedrito. Y no le falta respeto a nadie. Pero creo que se está equivocando, y acá termino, en plantear algunos replanteos que parecerían más antojadizos o de momento que algo previamente ensayado. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Entonces, señoras y señores. Uy, suave. Tenemos la exposición. Tenemos la exposición para ganar 5 puntos en la nota final en la clase del Profe Chávarri del alumno. ¡Michael Zuccar, agurio! ¡Un aplauso para él! ¡Adelante, al frente, vamos! ¡Alumno, al frente, vamos! Exposición. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Suerte, hermano. Gracias, mi hermano. Suerte. Sí. ¿Y la noche era la tía? ¿Por qué vas a que te guiñó el ojo y me tiras el papelito? Tú ya sabes cómo es, Michael, el funcionamiento de la... Hubo 5 minutos. Las jugadas son de los mismos 5 minutos del partido con Venezuela. Ajá. De momentos donde tuvimos la pelota. En realidad es más para compartirlo. Tienes que ser así. Porque... Tienes que ser así. No, no te olvides. No, pero soy el Profe. En su momento, ¿no? Así funciona la pantalla. Así funciona la pantalla. Cuando tú quieras ponerle play, le metes el cabezazo. Ahí está. ¡Ah! Tecnología de punta. Ya. Lo más que puedas. Lo más que puedas. Centro. Ya. Bien aplicado, ¿ah? Porque acá te están mirando, pero... Sí, 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 sí. Quieren la nota, me parece. Sí, sí. No. Ya, ya, ya. Él está haciendo... No, esta jugada arranca un poquito antes. Sí. Pero esta es la posesión más larga de Perú con pelota en todo el partido. Los que vamos a ver son tres jugadas entre el minuto 65 y el 70. ¿Por qué pongo esta jugada? Porque tiene características que más allá del rival, porque es una jugada donde Venezuela presiona con mucho menos intensidad que lo que mostró a lo largo del partido, menos agresivo, retrocedió un poquito más, esperó un poquito más. Pero esta jugada, si podemos regresarla, ya la vimos ya en la foto completa. Eso, eso. Ah, muy bien. Ahí está. Ahí está. La jugada empieza acá, va para acá. No la tenemos un poquito antes, porque el movimiento que hace Carrillo es un movimiento que... Si la tenemos, como me pasaron en el video, sí, un poquitito antes. La jugada va a empezar acá, se la va a dar a Tíncula. Carrillo que estaba acá, se va a desmarcar. Y por eso lo quiero marcar, porque tiene características que tendríamos que repetir con la pelota. Son desmarques y movimientos permanentes. Y cada uno de los que tiene la pelota hasta que llegue al último cuarto de la cancha, la tiene dos segundos. Vamos a contar. Solo dos segundos por futbolista, hasta que llegue la pelota otra vez a Tíncula. Y un paso hacia adelante. Con Uruguay en muchos momentos lateralizamos. Hasta aquí, cada jugador que tocó la pelota la tocó dos segundos. Esa jugada, si no me equivoco, es una de las pocas jugadas en las que participan los once con la pelota. La jugada empieza desde Marco López, atrás. Te digo algo más, en realidad es hasta aquí que cada uno la toca dos segundos. Y luego ya la jugada empieza a ser un poquito... A tomarse un poquito más de tiempo, ¿no? Porque había que tomarme una decisión más precisa. Fue una jugada en la que, más allá de que termine en offside de la paula, en la que hicimos lo que le tienes que hacer a un equipo que juega once contra diez, que es hacerlo correr detrás de la pelota al otro equipo. O sea, hacerlo sentir con la pelota tu superioridad numérica. Fue la única acción. En todas las demás fuimos muy verticales. A mí me ha parecido bien interesante el concepto que ha compartido Horacio de posesiones largas respecto a una manera de defenderse con la pelota. ¿Cuánto dura esta posesión? 42 segundos. Quiero escuchar el feedback del profesor ante lo que acaba de exponer el alumno. Un apunte más. No, pero déjame terminar de cerrar la idea. Hay algo que pasa en esta jugada que no ha pasado en muchas jugadas de Perú en los últimos partidos y por eso creo que hemos generado algo menos. Mira, que avance la jugada. De hecho... Mira. No apretó tanto, pero no será... Este desmarca y este pase a Raciel García. Ese pase no ha estado saliendo con tanta frecuencia. El pase del central al extremo. Bueno, el extremo tirado hacia el centro en este caso, ¿no? Claro, tirado hacia el centro porque López había hecho la banda. Sí, o por no querer arriesgar o porque el rival tapa las líneas. Pase filtrado. O porque perdemos capacidad de sorpresa. Ahora sí podemos escuchar el feedback del profesor. Sí. Adelante, profesor. No, bien, bien. Claridad en los conceptos. Análisis comparativo con otras ocasiones. Análisis del rival. Bien, pero bien. Mira, 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 mira esa situación en la que Raciel está parado como... Mira, con los dos brazos arriba. Señala, por favor, Michael. Adelante, adelante, adelante. Con los dos brazos arriba. Pero no la adelanten, no la adelanten. Hay pausa ahí. No, no, retrocedela. Lo que pasa es que hay una situación en la que Raciel pide la pelota, ¿no? Pero lo que hablábamos el otro día después de todo, ¿no? Uy, lo malogré. Sí. Lo que hablábamos después de todo el otro día que era el timing de los laterales para saber cuándo pasar al ataque, ¿no? Porque hay esto... Stop, ¿no? ¿Cómo es? No sé cómo. Así, con las dos manos. Muy bien. Hay una situación en la que, por ejemplo, si advíncula, dobla acá y un espacio acá, ¿cierto? Ajá. Que tranquilamente podría generar aquí una... Un... Un... Claro. Recibir la pelota aquí como la recibe habitualmente Neymar en esta zona para quedar de cara al arco rival. Pero esta situación en particular será demasiado tarde para mí. O sea, Raciel tendría que haber fijado a este futbolista durante más tiempo para que cuando la pelota llegue a una altura determinada aquí, él haga este movimiento y López ya tendría que haber hecho ser un avión para que tengamos esa posibilidad de pase. De hecho, cuando Raciel... Mira, si dejan correr el video, te vas a dar cuenta que en cuanto... En cuanto Raciel empieza a correr hacia adentro hacia la diagonal, Marcos hace lo mismo. Pero a una velocidad que no corresponde para tener la suficiencia. Se nota claramente que está sincronizado. Pero a mí me parece muy importante marcar una cosa que yo lo vengo diciendo desde el domingo. No estamos acostumbrados a jugar con un lateral izquierdo profundo. O sea, el equipo tiene mucho más confianza y eso lo va a ir adquiriendo Marcos en la medida que vaya jugando. A tirarse la víncula para que te defina como extremo que a Marcos para que te defina como extremo. ¿Por qué? Porque cuando jugaba Trauco, Trauco nunca llegaba a esa altura. Trauco se hubiera parado a la altura del árbitro para lanzar. Entonces, estás acostumbrado a por izquierda jugar con un lateral que te pedía la pelota al pie y ahora tienes uno que te la puede pedir al espacio como Marcos. Por eso digo, tenemos que aprovechar mucho mejor eso. Aprovecho lo que dice Diego para retroceder la jugada porque podemos todavía profundizar un poquito más con respecto a eso. Y siempre queda la pregunta ¿por qué el alumno Revalete nunca se pone de pie de su carpeta? No, pues soy muy alto y tapo toda la pantalla. ¿Qué creo? No lo tengo apoyado en estadísticas, pero me queda la impresión que venía ocurriendo. Que avance la jugada. Que avance y vamos a parar un ratito más adelante. La cabeza no te olvides, Maiko. Lo que venía ocurriendo, de repente con presiones un poquito más agresivas, era que este pase de Calens, Marcos López se paraba acá y el pase de Calens era un pase simple acá. Un pase de apoyo nada más. Que era un pase de apoyo que era más o menos lo que hacíamos con Trauco. En este caso arriesga un poquito más, digamos, Calens y por eso logramos superar una línea y empezar el juego. Y mira qué importante lo que hace también la Padula, porque la Padula fija dos centrales. Siempre. Y genera un espacio por delante de ellos. ¿Te das cuenta? Incluso Racel podría haber arriesgado a Cueva. Lo que pasa es que termina apoyándose en Carrillo para volver. Pero si llega a encontrar a Cueva, es dos contra dos Cueva con la Padula. En esta posición es posible que la Padula pueda marcarle un pase a cualquiera de la bola. ¿Seguro? Sí, claro. Y puede hacer un desmarque de ruptura. Sí, claro, por supuesto. Pero es cierto lo que dice Diego. López en determinados momentos puede elegir ser más profundo y jalar la marca. Él hace el movimiento, pero el equipo no lo identifica todavía. Lo que pasa es que ahí... Sí, lo hizo varias veces. A Cueva se lo conoce. Sí, pero es que hay una cuestión que no ocurre y que tiene que ver con lo que ha dicho Diego. Y es lo más importante a la hora de la penetración de Marcos López del desborde por izquierda es que quien le va a dar el pase tenga el perfil correcto. Y generalmente es Yotun, porque Yotun mira hacia el otro lado. Entonces no tiene la posibilidad, lamentablemente, de darle un pase entre el lateral y el primer central. Porque es zurdo. Lo ideal sería que Cueva o eventualmente Racel. Cuando juega Peña, ese pase... Por ejemplo, listo. ¿Por qué? Habiendo expuesto lo que hemos expuesto, quiero escuchar la opinión del gran Pedro García desde Brasil. Pedro, imagino que no hace falta que tú veas la pizarra para reconocer cada una de las expresiones y de los lineamientos que hemos lanzado ahorita. Mucha teoría, mucha teoría. Mucha teoría. Está lindo el análisis, pero mañana también hay otras cosas. No creamos... No es un joystick para jugar si fuese una máquina, una antigua máquina. Sí. No es un mando. Hay otras cosas que no podemos perder de vista. No es un mando, claro. Estoy bromeando, ¿no? Buen análisis. Pero digo, aparte de toda esa pizarra donde el profesorado y el alumnado ha atendido con tanta... Ha participado con tanta propiedad. También hay otras cosas que no nos podemos sacar del análisis y de lo que es presentarse en la cancha mañana. Para comenzar, ya que hablamos de joystick y hablamos de un mando, lo único que deseo mañana es que el equipo se parezca al equipo de siempre y no experimente con cosas que se hacen al apuro o no salen. Y Perú últimamente, y esto lo digo como crítica, es mi punto de vista, de repente me equivoco, ha ensayado con cosas que no han salido bien y no parece casual que no salieran bien. Te digo rápidamente, y para no hacer un historial ni nada, hablo de, por ejemplo, el último partido. Un exceso de variantes con gente que normalmente no ha jugado entre sí, más allá de que tengan dos entrenamientos juntos, dos, no tres ni siquiera. Y esas cosas tan aparentemente apuradas no resultan, ¿no? Tampoco resulta que Raúl Ruiz Díaz entre cinco minutos, como no resultaría que un delantero cualquiera entre cinco minutos en un partido difícil. Obviamente, cuando la cosa va derecha y estás ganando 2-0, el equipo está tan derecho, pero tan derecho que el que entra también hace un gol. No les pasó que muchas veces el equipo que viene ganando tiene un delantero emergente que entra, también hace un gol porque el equipo anda bien. Para revolucionar un partido no se trata de hacer cosas que parecen experimentos. Para mí, esa es mi mayor crítica al equipo, ¿no es cierto? Puntualmente al técnico. El técnico me parece, Gareca me parece, y lo digo así porque no parezca que es un maleteo Gareca, a mí, Gareca, a mía, para mí, ¿no? A ver, para mí. Correcto. Desde Recife, para mí, y lo pongo así, para mí, Gareca, es el mejor técnico de la historia de la selección. Para mí. Y como esa explicación excede este programa, otro día si quieren la doy, pero para mí y con diferencia, Gareca es el mejor técnico de la historia de la selección. Para mí. En otro momento le explico, ahorita no va para eso, pero la dejo ahí. Muy bien. Pedrito. Y no le falta respeto a nadie. No, por supuesto. Pero creo que se está equivocando, y acá termino, en plantear algunos replanteos que parecerían más antojadizos o de momento que algo previamente ensayado. En momentos en que comienza a chispear, más allá de aquí, normalmente no llueve, pero ahora sí está chispeando un poquito. Mejor que sea ahora. Creo que me van a chotear ya, ¿no? Así que antes que me choten, yo me voy. Yo me voy. Antes que me choten, tú, mejor me voy. Es mucho más digno. No, justo te iba... Como dato de salida, una información. Justo te íbamos a decir que te íbamos a regalar 20 minutos para que te playes, pero bueno, si te tienes que ir, te tienes que ir. No hay ningún problema. Está bien. Te dejo algo, te dejo algo. Sí, no, no me tengo que ir. Tú sabes el hambre que tengo en este momento, y acá todo cerró hace horas. Hace horas cerró todo. Este, hace horas, ¿ah? Se desinfla acá. Hay un amigo que te puede pedir un delivery, ¿ah? Ah, tengo la aplicación en Brasil también en Recife. Hay uno que te puede pedir un delivery, ¿ah? Tengo la aplicación en Brasil en Recife. Son dos horas más. Y su, y su, y su. No, pero... No, no, no. Después no puedo dormir. Y acá, acá son la una de la mañana y más, ¿no? ¿Qué horas acá? Una y diez. La una, ¿no? Una y diez. Una y pico. Bueno, una y diez. Lo que... Y mañana hay jornada larga que arranca temprano. Y me tengo que hacer una molecular para poderme subir el avión de vuelta, si no, no me puedo subir. Y necesito un chip para mi teléfono. Tengo un problema con el chip. Este... En fin. Ya. Solamente un dato de salida. Ustedes saben que dentro de pocos días Paolo Guerrero va a ir a Recife porque el Inter juega acá el día lunes contra el Sport Recife. Ahorita, ahorita. Pero, ¿por qué lo comento? Porque en el interín, en el intermedio, Paolo no ha viajado directamente de Lima hacia Porto Alegre. Se ha quedado en Sao Paulo. Esto lo cuento porque Paolo va a jugar seguramente los siguientes partidos de Perú y tiene que ver con la selección. Y se ha quedado en Sao Paulo porque va a visitar para una revisión al médico que lo operó de la rodilla. Ese médico es el médico del Corinthians, donde Paolo jugó. Y Paolo ha parado en Sao Paulo. Esto me lo cuenta un colega de Sao Paulo. Para que lo revisen. Y para que vean cómo va la operación. Es cierto, jugó, estuvo en la cancha y todo lo demás. Pero eso hay que revisarlo. Yo te firmo que no es que Paolo esté al 100% y que no le duele nada. O sea, hay seguramente una situación, una pequeña molestia. Y eso lo va a revisar en las próximas horas para recién después ir a Porto Alegre y de rebote venir a Recife la próxima semana. De hecho, es coherente con lo que contaba... No habla mucho del partido. Pedro, es coherente con lo que contaba Gareca de que Paolo le dijo que no estaba para arrancar. Ahí está, claro. Claro, por algo es. Qué rica lluvia. Me cuentan que mañana en el partido no va a llover. Bien. Pero arrancó una simpaticísima lluvia por acá. Momento bonito para despedirse. Hoy día Brasil no habla del partido. Puse noticieros por toda la tarde o cuando pude. Hablaban de la... Vamos a decir, de cómo están los equipos. De Sao Paulo, que Maicon se retira. Bien, amigo. Todo menos del partido Perú. Y cuando le dieron pase al periodista que habla de selección, le dieron minuto y medio. En minuto y medio cantó el once. Dijo, Tite, está bien. Mañana juega contra Perú. De Perú, una sola palabra. Bueno. Ah, sí. Y Pelesto hospitalizado porque le han retirado un tumor y están revisando si es maligno o no. Ojalá que no. Esa información la tengo gracias a Ramón Quiroa. Gracias, amigo. Nada, rescatar esto último que mencionas de que le dieron el pase al reportero y se demoró un minuto y medio para... Sí, sí, sí. Un minuto, Andro. Sí, sí. Bueno, rescatar eso nada más y aprender de las experiencias. Señor Pedro García, ha sido un gusto hablar con usted. Protéjase de la lluvia y nos hablamos mañana y que Perú saque un buen resultado. Pedro García estuvo con nosotros. Un aplauso para él. Música de polémica, por favor. Señor, me apunta, soy el director del colegio, que el señor profesor José Chavarri ha mandado su carta a la junta de profesores y no estás llegando a los cinco puntos para el final. ¡No! Si tienes más videos, yo te recomendaría que lo regales un poquito. Antes de pasar al siguiente video, esta posición de Carrillo que acá es más frecuente, Carrillo es un cueva más. Y me parece que influye en ciertas cosas de la chamba de ataque de Advíncula. Ojalá que podamos poner ese video porque quiero dejar un tema planteado. Capaz no es la jugada perfecta para analizarlo, pero sí nos va a llevar por ese camino. Pero mira acá. Advíncula empieza a avanzar por derecha. ¿Puedes pararla? Ahí. Empieza a avanzar por derecha. Y Carrillo está muy cerca a él. Y le quita posibilidades. Le quita diferentes posibilidades. Entendamos algo, ¿no? Minuto del partido y minutos jugados por Carrillo en la fecha doble. O sea, yo creo que parte de la explicación para el mal partido del equipo tiene que ver con el desgaste de Cueva, Carrillo, Yoshe y Yoshe. Pero yo ahí sí discreto, ¿ah? Porque no necesariamente tiene que volar Carrillo en esa opción. No, pero igual... No se mueve ni siquiera. Por eso. Pero ayer veíamos a uno en la que Yoshe tampoco se mueve. El cansancio no es solo físico, porque yo estoy seguro que si Carrillo tiene que hacerlo, tiene la pierna para hacerlo. Pero ya hay como un grado de conservación físico. En este caso, encuentro otra explicación. ¿Por qué te lo digo? Porque no creo que sea una jugada aislada. Me parece que al Carrillo sentirse mucho más cómodo generando juego para Perú, no solamente desequilibrando, sino generando juego. No estoy notando el espacio. La está pidiendo el pie. La está pidiendo... Si Carrillo va al espacio... Yo te voy a describir una jugada muy sencilla que puede ocurrir en esa circunstancia. ¿Quién se está acercando? Renato. De acuerdo. Carrillo sin balón, desborda. Sí, claro. Jala al marcador. Y Renato. Escúchame. Adíncula, se apoya con Renato y Renato le juega profundo a Carrillo. Sencillo. De hecho, lo hemos hecho. Eso es una de las posibilidades que hay. Armar el triángulo, ¿no? Exacto. Con el tercer hombre. Exacto. Bueno, así fue como empezó esa jugada por acá. Rasil, Christopher, Cueva, cambio de lado. Entonces sabemos hacer esas cosas, pero hay que atrevernos. Lo que pasa es que si ahí André hace el movimiento, yo no sé si no se lleva a los dos. Pero por eso te... A uno al menos se lo jala. Claro, claro. Uno jala y después jala la atención del otro central. Hoy día André se ha vuelto un referente. Es el jugador con más regates de lejos en la eliminatoria. Más que Messi y que Neymar. Exitosos. Es recontra peligroso. Claro, el simple hecho que... A ver, si André decide picar, hay espacio suficiente para que Adíncula le pete a la pelota y se quede mano a mano con él. Sí, claro. Con él. Por eso. Por eso. Por último, le jala la marca y se queda adíncula mano a mano con él si quisiese desbordar. Y eso que tú planteas, digamos, no es algo descabellado. Se puede hacer de una manera muy sencilla. Y la consecuencia sería el pase al segundo palo porque ese jugador entraría solo. Creo que es cueva, ¿no? Porque la paula va a ir hacia el centro, con lo cual la atención va a fijar justamente... Yo no digo que no esté funcionando, que Carrillo la pida al pie, porque pidiéndole al pie... También es... No, está generando... Pero en esta situación tiene que ir al pie. Pero yo creo que la tiene que pedir al pie 20 metros más adelante. Ahora, ¿quién está pidiendo el balón al otro lado? Perdóname, pero... Cueva. Cueva es, ¿no? Ya, mira, ¿ves? Sí. Porque también es la opción, ¿no? Advincula Renato, Renato Cueva. Está bien. O sea, quiero decir, Perú maneja muchas posibilidades. Yo creo que durante muchos momentos posiciona bien a sus jugadores, pero no estamos aprovechando de eso. Pero igual en esa jugada están todos muy separados. O sea, el equipo es muy ancho para atacar, pero están todos muy separados. Pasa eso por el traslado de la víncula también. No, pero viene de un pase... Viene del otro lado. Sí, están empezando recién a regruparse. Ahora, no es una obligación que el juego vaya por acá, porque casi todos están por detrás de la línea de la pelota. Pero definitivamente le quita una posibilidad de vínculo que Carrió esté tan cerca. Lo impresionante es lo que trabajó el 9, ¿no? Porque mira, Ramírez. Eric. Eric Ramírez. Pues mira, Sotelo está por el otro lado y lo que corrió Ramírez para hacer la línea de 5 en defensa y que no queden en inferioridad en América, es impresionante. En todas las jugadas está detrás de la línea de la pelota. En todas las jugadas el 9 vuelve detrás de la línea de la pelota. En ataque no me gustó tanto, pero en lo que... Pero tuvo poco respaldo también. No, no, está claro. Tiene una Venezuela poco clara también en ataque. Él fue clave para que Venezuela no sufriera la inferioridad en América. Ahora, ahora... Dinamo de Kev fue a mi sobrino. Dinamo de Kev. Ahora, es importante también señalar el intervalo que hay entre la última línea y los mediocampistas venezolanos. Hay un espacio, una franja gigante que no es ocupada por ningún jugador peruano. Que en realidad la tendría que ocupar Cuevas. Pero la pelota viene por izquierda. Como la pelota venía del otro lado, Cuevas se había desmarcado por allá. Y después, claro, el lugar de Cuevas lo puede ocupar otro jugador peruano. Entonces, ahí hay algunas cosas que hay que ajustar, ¿no? Sí. Súcar. Es una jugada que acababa de pasar de aquí para acá. O sea que, bueno, les podemos dar el beneficio y la duda, ¿no? No, no, no. Está bien, pero el espacio está ahí. Ya me quedé con curiosidad de cómo avanza la jugada. Yo también. A ver, terminala. Ayer también me quedé igual. Cabezazo, cabezazo, Michael, cabezazo. ¿Cómo? A ver. Cuevas se sigue fijado. Pero el que se mete al medio es Raciel. Claro. No, Raciel sí está ahí, pero está bien distribuido. Pero mira, Cuevas y Carrillo, en esa jugada han caminado tres metros. O sea, Cuevas y Carrillo casi no se han movido. Y Raciel está en la mitad de la cancha. No, pero para mí el problema ahí... No la adelantes, no la adelantes. Es que es para allá, es para allá. Ah. Los cuatro están en la misma línea también, ¿no? Lo que pasa es que... Exacto. A ti, a Renato. No, y si te das cuenta... A la altura. Canchita, Raciel y Tapia, lo que decía ayer, hay en la misma altura. No, no, eso no está bien. Y eso le facilita el trabajo a Venezuela de presión. Muy bien. Muy bien. Vuelvo a correr, parece que es otra manía. No sé por qué me emborracha la compañía. Entiendo que alguna vez puede ser definitiva. Y mi cabeza...